¡Suscríbete al canal! Y nos quedamos justo ahí, que nos íbamos a reunir con los otros y a ver qué pasa. ¡Ay, se está declarando! Es que vaya momento, hijo mío. ¡Eh! Tripp, mira quién está aquí. ¡Eh, chicos! ¡Eh! ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Joan threw me and David in jail, if you can believe it. ¡Gracias! So you gave these people more reason to hate us. What is going on here in Richmond? You know more about this place than the rest of us. Joan lied. She's trying to remove David from power. Told you we couldn't trust him. La horda, seguro. Madre mía. Pero hay un montonazo, eh. It seems like we're in danger within this place and without. I, for one, would feel a whole lot safer with a few more guns to protect ourselves. That's the smartest move to make right now? That's crazy. He's my brother, Kate. I have to. Okay. We have to rescue David. Damn straight we do. And we might have to face those mortos. I know where there's guns. My dad showed me. There are lots. The armory. Good idea. A small group should go. Okay. Sounds like a plan. What the hell is that? I don't know if you heard us, but I think I fucked it up with Elinor. We can talk on the way. About that. I don't think I can leave this apartment. With things like this between me and her. It's just not right. I know you must have at least heard something. You know what I mean? It happens. Especially these days. Don't worry about it. Thanks. Just shouldn't have pushed it with her like I did. Wasn't fair. Too much going on already. Right? Javi, come on. Just give us a minute, pal. I'm sorry, buddy. I just... I don't know what to do. Just follow your heart. That's all any of us have left anymore. Right? Thanks, man. I'll talk it over with Elinor and watch over things here. You've got my word. I won't let anything happen to anyone. Thank you. Javi, come on. Ya voy. Good luck. Pues es que lo que iba a decir antes es que las miradas que han echado es que todos se dan cuenta de que entre Javi y Kate hay algo. Pero vamos, es que es evidente. Stay frosty, gents. What's that mean? Like, stay cool, buddy. Okay. Looks like Bob's on duty. I'll distract him away from the door and meet you inside. Be careful in there. There might be more of them. Remember what I said about staying cool? I've done this before, Javi. No. You haven't, Gabe. Not really. Some decisions, you make them in a split second and then have to carry them the rest of your life. You understand? Yeah. I think I do. How can we trust Ava that she won't turn us in? Can we really trust her? Your father trusts her. And we trust him, right? Yeah. Then we should be okay. I hope. And you don't even expect her. How do you know when you can trust someone? I feel like I've never really known anyone other than you and Kate, Mariana. Through their actions, they can try to confuse you with their words, but someone worth your trust does good things. Makes sense. I think we're up. She sure is a big help. Seguro que dentro hay muchos más. Qué raro que no haya mirado para acá. Porque yo, si estoy vigilando una puerta y me ausento un momento, mientras me estoy marchando, miro a la puerta. Ava said it'd be this way. It's closed. Cerrada. Ahí, haciendo todo el ruido. A ver si no se escucha a alguien y viene y hay un poco más de acción. Es que está haciendo un mogollón de ruido. Pues tampoco tienen tantas almas, ¿eh? Ay, súbate, es verdad. Que se lo quitaron. No, 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 no. ¿Por qué se lleváis a las armas? ¿O nos vamos a llevar la otra bolsa? No. No me gusta mucho que ella lleve las armas. Porque creo que Abas de confianza... Ah, vale, han cogido la otra mochilita, bien. Por si se la lleva o algo. Ruido, 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 ruido. Van a ver que la otra puerta está forzada. Es que se van a dar cuenta enseguida. Ahí va a entrar. ¿Qué haces, Gabe? ¿Qué haces, Gabe? Vamos. Sabía que me lo ibas a clavar porque hay veces que pulsas mucho y cuesta mucho que avance. Y entonces ahí sabes que por mucho que pulses, no hay nada que hacer. Tiene que pasar algo sí o sí. ¿Pero por qué has hecho eso, hijo mío? Sí, antes de que alguien más entre. Bueno, Eleanor... No sé, Eleanor el médico. Es que me fío más de ella. Que seguir andando por aquí. Dios, cuánta sangre, ¿no? Plegarias por los muertos. Pero no le quitan el bate, ¿eh? Eso cuenta como arma. Ay, ¿qué le pasa? Clem? ¿Qué haces, Javi? ¿Qué haces con ti? Me quedé a un poco de problemas. Bueno, parece que se debe de hurt. Yo solo necesito que se limpa. Me sorprendió. Me sorprendió. Me pensé que eres alguien más. Me sorprendió. ¿Qué haces con algo? Sí, sí. Me sorprendió que esto se ve mal, pero no es como... No es como... No es como... Me sorprendió a hablar con Lingard sobre donde está AJ ahora. Está herida o algo. Ah, vale, vale. Ya sé lo que le pasa. No entiendo. Sí, pero a partir de ahora todos los meses va a ser una mierda esa semana. ¿Bofetada? Ah, solo ponen una bofetada para despertarle. ¿Ves? Eso no puede sentir nada. Si una bofetada no le despierta... No. Ah, vale, que me puedo mover. Es que pensaba que no podía moverme. Vale, fallo mío. Creía que teníamos que despertar sí o sí al doctor. Vale, a ver aquí. Se siente... Está herido. La necesitamos. A ver, aquí. Ay, qué casualidad. Qué casualidad que estuviera eso ahí. Vale, vamos a hablar con Clem. Hey, this is just what you're looking for. They help you handle it. Cade will take care of you. Think I remember how to do this. Okay, hold still. Try not to breathe. Look, I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff before. You weren't that bad. Thanks for, you know, being here. Basically, all this means is you could become a mom, if you wanted. Funny. I already felt like a mom. Kenny used to say I was the natural born mother. Ah, y un recuerdo, ¿no? Sí. Creo que vamos a ver un recuerdo de Clem y Kenny. Ojalá... Oh, y echo de menos a Kenny. Me caía bien ese hombre. Me caía bien ese hombre. I'd laugh his ass off. Oh, shit. Hey, grab the lighter out the duffel, will you? Just a second, goofball. Voila. Hey, get away from him! Como que te vas a hacer caso el zombie, ¿sabes? Kenny está flipando, ¿eh? ¿Por qué? ¿He oído? ¡Shh! No se me hagan, chico. ¿Sabes? La primera vez que vi a ver que te guarde, AJ, se parecía tan natural. ¿Qué pasa? Karen, todas las cosas que un buen padre tiene que ser, y todo a tu edad. Pero la padre es un maldito motivador, ¿no? Y a Tamo con lo su tituloso en inglés. ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. Oh, qué monos. Es que Kenny era como un segundo padre después de Lee, que Lee era como un padre para Clementine en la primera temporada. En la segunda lo fue Kenny. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No lo he pillado. Jope, lástima que Kenny no siga con nosotros. Un mes más tarde. No lo he pillado. ¡Gracias! ¡Gracias! osea que esto después después de que la desterraran a ella ¡Gracias! David quería que tuviera eso A.J. Drew it justo después de que... ¡Gracias! 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 ¿Considora a la oficina de paz? ¡Nos importamos de ti! ¡Para que recuerda que incluso si se siente mal, la gente todavía puede tratar de hacer lo correcto por ti. Escucha, es peligroso aquí y en este momento estás... ¡Gracias! 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 estoy seguro que te van a llevar me encantaría estar aquí Clem vas a estar bien gracias Ava buena suerte ahí Clem entonces Ava es buena gente lo que pasa que como al principio Kate decía si podíamos fiarnos de ella y tal por lo que ha hecho por Clementine yo creo que sí pero no sé ¿por qué me da que se va a despertar ahora? sabía que se iba a despertar antes de irse ellos Dios los ojos ¿no? ¿por qué se va a despertar? 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 me da cosa mirarle los ojos ¿Qué quieres? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?